Música Estamos acá en Tecnópolis acompañando esta propuesta de la Secretaría de Cultura de La Pampa con una presentación de José Eduard de Teatro Infantil que está iniciando, estamos escuchando de la música así que nada, muy contentos y felicitando un poco a los artistas que logran llegar y exponer sus cosas en esta muestra que es gigante Es una experiencia increíble para nosotros venir a participar acá en Tecnópolis con la obra que se llama Filipe en la valija de Jules el grupo se llama Leante de Teatro está musicalizado por la triple bemol y es una experiencia, mirá nosotros con los músicos en vivo hace solamente 5 meses que estoy yo venía antes trabajando solo y con los músicos como se renovó todo empezamos a trabajar muchísimo más estamos recorriendo La Pampa y nos convocaron para venir acá así que para nosotros es increíble en la obra van a encontrar distintas técnicas teatrales teatro de sombras, teatro negro, teatro de objetos, actuación, música en vivo y el personaje es Filipe que es un viajante nocturno, un soñador despierto que se encuentra con la valija de Jules Solart y tras un grito de auxilio se mete dentro de la valija y en ese intentar ayudarlo se va encontrando con distintos personajes de su cuadro, va interactuando y a su vez los músicos van participando y van generando climas van armando un poco todo lo que va pasando en la obra desde la música por supuesto gracias a la Secretaría, a Adriana Maggio y a Dini Calderón que estuvieron acompañándonos constantemente hasta hace un ratito que llegamos estuvimos acomodando cosas así que estamos muy felices de poder estar compartiendo acá en esta vidrera al país ¡Gracias!